Este no es un bambuco Mambo, 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 mambo Que a la gente no nos pide más que un mambo, mambo, mambo No se toca ni un pandango Si no sirve pa' brincar tan bueno que pa' gozar No son así, con mi grito Por amabiendo medellitos, respetuoso y social Esto no es un bambuco, señor Esto no es un bambuco Esto no es un bambuco, no se vaya a equivocar Maravilla, 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 maravilla Llega al teatro una chica que todo da maravilla Va a sentirle la taquilla con su precioso cuerpito Pero llega el borrachito y se le pega Porque tal cuando ya no aguanta más Le dice, oiga, bendito Eso no es un bambuco, señor Eso no es un bambuco Eso no es un bambuco, no se vaya a equivocar Hay hombres que dicen que las mujeres son el diablo Que acaban con Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José Como más que yo encontré Que parecía un angelito Y le hice en mi cuenta Y se hizo creyéndome Que yo me encolle Que me enamorco a aquella noche Si yo no le resguardo Esto no es un bambuco, señor Esto no es un bambuco Esto no es un bambuco, no se vaya a equivocar